Aunque pase por el valle de inseguridad No temeré, estás conmigo Aunque pase por las aguas no me ahogarán No temeré, estás conmigo Aunque sienta que el sol no aparezca Aunque sienta que el mundo se da la vuelta No hay por qué temer No hay por qué llorar Si Dios conmigo está Él me levantará No hay por qué temer No hay por qué llorar Si Dios conmigo está Él me levantará Me levantará Me levantará Me levantará La victoria Él me dará Aunque pases por el valle de inseguridad No temeré, está contigo Aunque sientas que el sol no aparezca Aunque sientas que el mundo se da la vuelta No hay por qué temer No hay por qué llorar Si Dios contigo está Si Dios contigo está Él te levantará Te levantará Te levantará Te levantará Te levantará La victoria Él te dará Me levantará Me levantará Me levantará Me levantará Me levantará Me levantará La victoria me darás Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Me levantará La victoria me darás Oh 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 Jesús Jesús Amado de mi alma, amado de mi ser Aunque sientas que el sol no aparezca Aunque sientas que el mundo se da la vuelta No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios contigo está, Él te levantará No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios contigo está, la victoria Él te dará Te levantará, te levantará, Él te levantará Aunque pase por el valle de inseguridad No temeré, estás conmigo Aunque pase por las aguas no me ahogarán No temeré, estás conmigo Aunque sienta que el sol no aparezca Aunque sienta que el mundo se da la vuelta No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios conmigo está, Él me levantará No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios conmigo está, Él me levantará Me levantará, me levantará Me levantará, la victoria Él me dará Aunque pases por el valle de inseguridad No temeré, no temeré, está contigo Aunque sientas que el sol no aparezca Aunque sientas que el mundo se da la vuelta No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios contigo está, Él te levantará Te levantará, te levantará Te levantará, la victoria Él te dará Me levantará, me levantará Me levantarás, la victoria me darás Él me levantará, me levantará Me levantarás, la victoria me darás Oh, 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 oh Aunque sientas que el sol no aparezca Aunque sientas que el mundo se da la vuelta No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios contigo está, Él te levantará No hay por qué temer, no hay por qué llorar Si Dios contigo está, la victoria Él te dará Te levantará, te levantará, Él te levantará ¡Gracias! ¡Gracias!